La prisión de Atranta y Giorgia Era un domingo de ramos, como a las once, las doce Cuando Juan salió de misa, de sotana y de capote Así se escapó de adentro, vestido de sacerdote Lo más bonito del riesgo, sabió un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro, del año y de los mejores Ahí lo estaba esperando, la dueña de sus amores Ahí le van saludos para toda mi gente, en especial para Maciel Vergara Salieron de aquel peligro, como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa, cuando le dijo Mariana Lo del Banco Nacional, el viernes por la mañana Y como estuvo el asalto, le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas, amorcito consentido No te hagas el inocente, que yo lo aprendí contigo Los busca la federal, como si fuera un tesoro Entre Mariana, Pulido, con su dueño Juan el Morro Ganan de luna de miel, por reinos hay matamoros Que yo lo aprendí contigo Gracias por ver el video.